Llamadas niñas Sephora son niñas que van a Sephora con sus madres a comprar productos super caros de belleza. En estos videos que se hicieron virales en las diferentes plataformas se enseña como niñas de 10 años y hasta menores están consumiendo cada día más productos de belleza. Tú dirás, pero ¿cuál es el problema Laura? Socialistas dermatólogos hablan de que no está bien dejar que unas niñas anuncien cremas que son utilizadas por adultos porque las niñas de 10 años no tienen problemas de colágeno ni de arrugas ni tienen por qué estarse poniendo porquerías en la cara y ni hablar del berrinche que una de ellas armó cuando no encontró la crema que quería. Unos dicen que quienes la critican no tienen empatía con lo que la niña quiere y al hacer esto con estas niñas las estás poniendo en peligro porque estás poniéndole el ojo ahí a tanto malvado que hay del otro lado de este teléfono y que además estás hipersexualizando la niña.